¡Gloria a Dios! 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 Vámonos inmediatamente con la primera, primer estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos en el estudio del libro La Carta a los Gálatas. Hoy nos corresponde el capítulo 5. Así que abra su Biblia juntamente con nosotros. Gálatas capítulo 5. Y recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, estaremos escudriñando la palabra del Señor. Con la lectura, nuestro hermano Levi García. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, recordando que el título es, Estad firmes en la libertad y las obras de la carne y el fruto del Espíritu. A su letra dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os delegasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe por obra, por el amor. Vosotros corría y bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco la persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Padre, gracias en esta mañana. Nos trae, Dios mío, con la alegría de servirte. Aquí está mi hermano Juan, todos los que le acompañamos. Y millares son los que están esperando en el cielote y aquí en el cielito. Utilízalo para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Feliz y contento porque ya estamos montados, ya listos para oír la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a Gálatas, capítulo 5. Aquí, en este capítulo, ya hemos visto que el apóstol Pablo presenta en el libro de Gálatas en general, hemos visto tres cosas. Los primeros capítulos fue el saludo personal de él. Él, después habla, habla de él, habla también de la ley y de diferentes cosas, pero en este capítulo habla solamente de la libertad en Cristo Jesús. libertad versus la carne. Y es importante lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, en este capítulo, es que nosotros entendamos que no hay muchos salvadores, que hay uno solo que salva y es Cristo. y que no hay otra vía de escape, no hay otra forma, no es un dogma, no es que usted haga esto, haga aquello, el asunto es confiar específicamente en Jesucristo para nuestra salvación. Por eso dice el verso 1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Un llamado a cada uno de los que hemos sido libres del pecado, libres de la maldad, que ahora estamos en Cristo, a que nos mantengamos firmes. ¿Firme en qué? Firme en confiar en Jesucristo. Aquí no es que usted, porque tenga quizás título o tenga no sé qué más, no, el asunto está, es Cristo. ¿Cristo o la carne? Hay dos cosas. Cristo que salva la carne que nos hunde. Entonces, aquí vemos de que el llamado específicamente a nosotros es que estemos firmes, 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 firmes en la libertad. Nosotros hemos sido libres, gracias al Señor. ¿A través de quién? De Jesucristo. No fue a través de una enseñanza que nos dieron y llegó la libertad. No, fue Jesucristo que se hizo esclavo, se hizo de todo, pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar para que nosotros fuésemos libres. Amén, amén. Conseguimos que la libertad se encuentra solamente en Cristo, que Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? La carne. La carne nos esclaviza, hermano. Cuando una persona se dedica a tomar aguardiente, ¿es esclavo de qué? Del alcohol. No puede pasar un día sin echarse los tragos. Si una persona es esclavo del ladronismo, siempre está buscando a quién robar, porque es esclavo de eso y se acuesta a dormir y está maquinando. ¿Cómo va a robar? Porque es esclavo de eso. Personas que son esclavos del sexo, un ejemplo. Y lo que piensan en eso, sea hombre o sea mujer, son esclavos de esa broma, son esclavos de eso. Y aquí dice la Biblia, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya nosotros nos liberamos de ese yugo, ahora somos libres en Cristo. Pero esta libertad no es que nosotros la vamos a utilizar para ocasión de la carne, es lo que dice la Biblia. Las leyes terrenales son para cumplirlas, así como las leyes espirituales. Si la Biblia nos manda que nosotros no debemos volver otra vez a la esclavitud del pecado, pues esto es una prohibición. Está prohibido volver allá, volver a la esclavitud. En la ley, la ley terrenal, digamos así, hay las leyes de tránsito. Por lo menos usted sale de su casa, sale un día domingo, y ese domingo casi no hay nadie en las calles. Solo las esquinas. Y usted va en su carro, en su auto. Y de repente se consigue un semáforo. Entonces usted dice, bueno, pero es que no hay nadie aquí, de ningún lado hay carro. Y no hay ni personas. Recortó nada más, recortó nada más, y suac, y le dio. Sucede que de repente le sale el fiscal. Epa, amigo, este, usted, usted vio el semáforo. Hay veces que ponen letreros, donde no hay semáforo, ponen letreros. Pare. Le dice, usted, usted vio el semáforo. No, no, sí lo vi, sí lo vi. ¿Y qué, y qué le dice cuando la luz roja está ahí prendida? ¿Qué significa eso? Pare. Ah, eso significa pare. Ajá. Entonces, ¿y por qué? Pero usted no se paró, amigo. Usted le dio. Claro, recortó, pero ahí no dice que el semáforo rojo no dice que usted recorte. Ahí dice, es que se pare. No, pero usted sabe que como no venía nadie, la lógica de la persona, ¿no? Este, no, es que no venía nadie, no vio a nadie. Pero es que el semáforo le dijo que se parara. Es la ley que lo mandó a que se pare. Usted no tiene permiso para avanzar. No, pero mira que tú sabes que, no sé, empieza a luchar con el fiscal. Y entonces el fiscal le dice, bueno, este, según él, no es que la ley lo aprueba, sino que le dice, bueno, está bien, está bien. Pasa, pero eso sí. La próxima vez te vas a parar. La próxima vez te vas a parar. En la esquina hay que pararse. Hay que pararse. No, no, sí, 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 le dio, sí. Y lo dejó irse, ¿no? Pero esa persona ya está alertado. Seguro que ese fiscal va a estar pendiente de la placa y el color de ese carrito. Para ver si vuelve a hacer lo que hizo. Y ahí le mete la multa. El fiscal la primera vez no le metió multa, solamente le dio una alerta. Le digo, bueno, está bien, no viste a nadie, ok. Por ahora te voy a perdonar. Pero donde quiera que tú veas un semáforo en rojo o veas un letrero que dice, pare, tienes que pararte. Son avisos, hermano, son avisos. Esas son las leyes nuestras. Está prohibido, está prohibido pasar en rojo, aunque no venga nadie en ningún lado. Una vez yo venía de Maracaibo con un hermano, no voy a decir el nombre porque de repente le van a echar bromas. Entonces pasamos a Barquisimeto. Y sabes que la vía principal de Barquisimeto, que es la Libertador, ¿no? Ahí hay semáforo bueno, pues. Hermano, pero cada rato un semáforo. Entonces como pasamos como a las tres de la madrugada, no había nadie. Y entonces yo venía, tirábamos, acostábamos ahí. Y él le dio fue, tíao eso. Cuando llegamos aquí a Guanare le dice al tío, Ay, tío, mire, nosotros pasamos a millón por Barquisimeto. Mire, esos semáforos parecen que eran todos enemigos de nosotros, todos en rojo. Pero yo le di y se queda mirándolo el tío. Y le dice, tú eres un asesino. Tú eres un criminal. Eso no es para reírse, le dijo. Eso no es para reírse. Cuando usted se traga una luz roja, está asesinando a alguien. Porque usted no sabe si alguien se le atraviesa y lo mata. Eso es violación a la ley. Ay, hermano, él pensaba que el tío lo iba a aplaudir. No, el tío se lo dijo, pero así es, como si es rajatabla. Le dijo, eso no se hace. Eso está prohibido, aunque no haya nadie. Usted tiene que esperar que le den el paso. Hermanos queridos, esa es la ley terrenal. Pues también el apóstol Pablo está hablando aquí de la seriedad de la libertad que Cristo nos ha dado. Para que nosotros nos cuidemos, que no caigamos otra vez en la esclavitud. Y que no es cualquier cosa que nos va a salvar. Es Jesucristo. Pues un salvo respeta las leyes. Una persona cristiana que reconoce a Jesucristo como su salvador personal, jamás va a ir en contra de la ley. Por lo menos a caer en el soborno. Una vez a mí me paró un fiscal. Y entonces empezó a revisar los papeles y para allá, para acá. Y no sabía ni qué decirme ya. Y dele para allá y dele para acá. Y entonces, yo dije, por fin, ¿qué vas a hacer? Entonces, me dice, no, pero mira, este carro, este, este carro está a nombre de fulano de tal. Bueno, ahí está, ahí está el documento. Le digo yo. No, que no sé qué. Y yo esperé un rato más. Y entonces, después, epa, chico, ¿y por fin qué vas a hacer conmigo? Yo no estoy haciendo guardia aquí. Tengo que llegar a la casa. Entonces, me dice, no, pero usted sabe que hay que no sé qué, no sé qué más. Entonces, le dije, mira, chico. Si tú estás esperando que yo te dé dinero, te equivocaste. Si querés agarrar la camioneta y te la lleváis. Pero yo no te voy a dar ni medio. No, pero usted sabe, no, usted sabe nada. Se acabó. Así que, por favor, ahí tiene la llave. Quédese con el carro y usted va a responder por ella. Yo me voy. No, 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 está bien, llévatela, llévatela, llévatela. Otra vez me agarraron con una carga de material bíblico a la derecha. Entonces, empieza, mire que lleva mucha carga. Bueno, está bien, no hay problema. Yo llamo a otro carro para dividir la carga. Le digo, no hay problema. Entonces, no, no, pero es que usted sabe que no sé qué. Pero, chico, yo estoy dando la solución, vale. Estoy dando la solución. Yo pido otro carro, descargamos una parte de la carga y se acabó el problema. No, pero es que el tiempo no da. ¿Cómo que el tiempo no da? Yo llamo al carro ya de inmediato, le digo yo. Y espera ahí, hermano, y espera, y espera, y nada que me libertaba. Entonces, me llama un hermano abogado. Y me dice, hermano, ¿y qué pasó? No, que aquí está el fiscal todo el frente. Aquí está un fiscal amotinado que yo tengo que quedarme con él aquí. Porque la camioneta es que tiene mucha carga, pero yo le estoy proponiendo de que yo busque un carro y trasladamos un poco de mercancía para otro carro. Entonces, ¿cómo es eso? Y yo puse el teléfono en alta voz. ¿Cómo es eso? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo es el nombre de ese fiscal? Entonces, le digo, aquí se lo había pasado. No, 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 no. Dile que tú te vas, que tú te vas, que tú te vas. Que no pasó nada. Ah, hermanos, queridos, nosotros, la libertad que tenemos, no debemos caer en el soborno de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Cuando le llegue un fiscal a meterle una multa, es mejor que le meta la multa. Pero no le largue dinero porque usted lo está sobornando. Usted está cayendo en pecado y ese caballero está convirtiendo en ladrón. Y eso está prohibido. La libertad que Cristo nos ha dado es para vivir libres. Nosotros estamos por sobre todo lo que la gente, la ley, la ley, hermano, para nosotros es algo, es algo, es un, es fácil para llevarlo porque nosotros nos subestamos a ella. Ahora, dice aquí, el 2 dice, He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si una persona que diga, oh, por lo menos entre los judíos y algunas personas utilizan la circuncisión, ¿verdad? Pero la circuncisión no salva. Usted se puede circuncidar, pero si no agarra a Jesucristo como Salvador, se va para el infierno circuncidado. Así, así de claro. ¿Por qué? Son, este, identificaciones. Para el judío es una identificación que Dios les dejó que tenían que circuncidarse, pero el judío no se salva porque se circuncide. No, señor. Hay, hay judíos circuncidados que adoran a la Virgen de Coromoto. Que es algo ilógico, ¿no? Algo ilógico. Algo contrario a la palabra, pero está circuncidado. Lo que quiero decir, que la circuncidó, la circuncisión no salva a nadie. A nadie. El que salva es Cristo. Que tengamos claro. Nosotros podemos decir, por lo menos, se murió el hermano Henry. Que Dios... Lo guarde. No, no, que Dios lo guarde, no. Todavía que no lo guarde. Todavía lo que... Lo necesitamos aquí en los matutinos. Cuando llegue el tiempo de guardarlo, que lo guarde. Pero ahorita no. Pero a dónde se va a guardar en la urna. Como el hermano, el hermano... ¿Cómo se llama? El hermano Elasmo. Le llegó un hermano y le dice, El hermano Elasmo. Y yo... Dios lo guarde, yo lo guarde, yo lo guarde, Dios lo guarde, Dios lo guarde, hermano Elasmo. Y le dice, no. Si usted cree que me va a mandar a guardar tan fácil, usted se equivoca. Yo no le estoy comiendo comida a usted para que me mande a guardar. Yo le estoy comiendo en su casa. Así que, dígale que lo guarde a usted, no a mí. Bueno. Se fue Juan Luque. Y se presenta donde el Señor. Y el Señor me pregunta, Epa, ¿y cómo llegaste tú aquí? Bueno, yo lo que le voy a decir, yo llegué aquí por usted. Porque puse mi confianza en usted. Por Jesucristo llegué yo aquí. Y me dice el Señor, Epa, chico, pero... Y esos reconocimientos que a ti te dieron. Tú eras director nacional en Venezuela. ¿Cómo queda eso? Y tantas placas que tiene, y reconocimiento, y la gente te quiere. ¿Y dónde queda eso? Eso no queda en ningún lado. Yo llego aquí por Jesucristo que me salvó. No por ser director, no por tener títulos, no por tener muchos amigos, no. Llego al cielo, mi Señor, porque usted me salvó, porque usted me limpió con su sangre. Es la única causa por qué uno llega al cielo. Algunos dicen, No, yo soy apóstol. Mire, yo ganaba mucha gente para el Señor. Dice, campaña gigante. Y se entregaban miles y miles. No, Señor, es Cristo el que salva. Amén, amén. No es malo ganar alma. Es bueno, pero eso no nos salva. Hablar en lengua es bueno, pero no se salva porque habla en lengua. Los demonios también hablan en lengua. No nos salvamos porque lanzamos. Qué sabroso lanzar en el Señor. Nos salvamos porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Porque nos hemos arrepentido de todo pecado y que tengamos claro, no es circuncisión, no es hacer esto, tener títulos, ser apóstol. No es Jesucristo el que nos salva. No, nosotros no vamos a meter otra cosa ahí. Otra cosa que no es. No, Señor, no podemos hacer zambumbia de un hermano por ahí. Zambumbia quiere decir tengo a Cristo, pero también me vale esto, me vale esto, y me vale esto, y me vale esto. No, Señor, no, Señor, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pues nosotros, Jesucristo, nos hizo libres por su amor y su misericordia. Que Dios me lo bendiga. Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a continuar. Comenzamos con un lunes de bendición. Sé que en el cielote están anotando y aquí en el cielito también. Y también sé que están sucediendo ya milagros y algunos que estaban errados, que estaban desviados quizás del camino, han empezado a tomar el camino. Y voy a continuar porque no podemos salirnos de este tema que el título es Está firme en la libertad. Recordemos, hermanos, que una de las cosas que entendemos por firme es estable. Una persona que está firme está estable. No es una persona que está desequilibrada, que se mueve de aquí para allá. Está firme. Nadie lo saca. Un día está allá y un día está acá. Un día le dicen una cosa y un día se mueve para... Ese está firme. Y no necesita de tener un grado secular, ¿oyó? Y no estamos en contra de los estudios. Vuelvo y repito para que aclaremos esto. Pero conocemos ancianitas que no tienen mucho conocimiento secular. De hecho, aprendieron a leer en la Biblia porque eran analfabetas. Y vienen algunos y le dicen, hermanita, ¿qué hace tanto usted allí? Vámonos para la iglesia donde yo estoy. Me dijo, mire, yo no sé leer, pero sí sé que tengo esta palabra, que la escucho, la mando a leer también. Y siento un espíritu que está aquí en mi corazón que me dice que donde estoy, estoy bien. Eso significa de estar firme. No anda brincando ni anda tampoco para mejoramiento material. Hay algunas personas que quieren brincar para allá porque quieren mejorar materialmente, pero yo quiero decirles que nosotros tenemos bíblicamente y tenemos que adaptarnos porque Dios es el que nos dirige y Dios fue el que nos hizo. En un punto, si lo viésemos como extremo, tenemos a Abraham, que no era rico, sino riquísimo. Y en otro punto tenemos a Lázaro, que era pobre, pero ambos se salvaron. Si estamos en el lado que Dios quiere que estemos, oiga bien, porque una cosa es que lo que yo quiera y otra cosa es lo que Dios permita para enseñanza. Nosotros tenemos que estar claros, pero que nada ni nada, oiga, ni la riqueza, ni la pobreza, no desequilibre. Es que nos vamos a mantener firmes en Cristo Jesús. Y eso es una cosa que nosotros la tenemos que tener claro. Y la otra parte, cuando habla de libertad acá, es desencadenado. Hace tiempo Dios nos desencadenó a nosotros. Estábamos encadenados en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el engaño, en la idolatría, pero hace tiempo nos desencadenó. Entonces, hoy podemos decir con alegría, yo lo digo con alegría, porque yo creo a la palabra. La Biblia dice que al que el hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Y yo sé que lo que se han convertido en el cielote, a través de estos matutinos, lo que están convertidos aquí en el cielito, y todo lo que están convertidos en todas partes, donde están escuchando, sabe que nosotros somos libres, porque Cristo nos libertó. Y una cosa que sabemos es que está vivo, no está muerto. Un muerto no puede ayudar a nadie, pero un vivo sí. Y cuando llegaron las mujeres al sepulcro, los ángeles le dijeron, ¿a quién busca de aquí? No busque entre los muertos, al que está vivo, no está aquí, ha resucitado. Entonces, yo soy libre, porque el vivo Jesucristo, que resucitó, me libertó. Y sé que está libertando a muchos, y seguirá libertando, porque el Dios de ayer, es el Dios de hoy, de mañana, y de siempre. Bendito es el nombre del Señor. Y eso lo tenemos claro. Ahora fíjese, el versículo que a mí me corresponde, que es el 4. Me llama mucho la atención, porque seguimos identificando, que la ley no puede, en ningún momento, tomar una posición sobre la gracia. Y ya nosotros estamos claros aquí, que la ley lo que nos enseñó, es a saber que estábamos transgrediendo, que estábamos haciendo lo malo, pero no nos enseñó a salir de allí. Y ella nos impulsa entonces, a buscar al que nos ayude. ¿Quién no necesita ayuda? Yo sé que ahí, donde nos están viendo, hay borrachos que necesitan ayuda. Drogadictos que necesitan ayuda. Hogares que hoy en día, necesitan ayuda, porque andan en gritos, en golpeaderas, y todas estas cosas. Y necesitamos la ayuda de Dios. Y estamos en el camino, donde Dios nos puede ayudar. Entonces nosotros, tenemos que entender, que entendimos, que el único que nos puede ayudar, y libertar, se llama Jesucristo. Nadie más, en el nombre del Señor. Y fíjese que, el versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de justicia. Y el 4 dice, de Cristo, deligasteis, lo que por la ley, os justificáis, de la gracia, habéis caído. cuando alguien, conociendo, y eso es lo que estaba pasando, en los Gálatas, que después que habían conocido, la libertad, ahora vuelven entonces, a quedar, y a caer en la cautividad. O sea que, ¿quién lo llevó a esa circunstancia? Yo siempre he dicho esto. Por ahí hay un dicho, que dime con quién anda, y te diré quién eres. Y hay algunos que dicen, mire, nadie se echa a perder, pero de una cosa, si estamos seguros, yo estoy seguro, que cuando un creyente, es engañado, lo dije y lo voy a volver a repetir, cuando un creyente, es engañado, para sacarlo de la doctrina, que tiene, esa persona, tuvo que empezar, desde hace mucho tiempo, a descuidar la lectura, de la palabra. Si usted está descuidando, la lectura de la palabra, usted tiene, oiga ve, usted tiene mucho porcentaje, de desviarse, y caer en una falsa doctrina. Si usted dejó de orar, la persona, cuando deja de orar, igualmente pasa. La persona, cuando deja de ayunar, la persona, cuando deja de congregarse, entonces, estas cosas, nosotros las tenemos que entender, que son circunstancias, que nos pueden sacar, del camino, porque si usted está orando, si usted está ayunando, y si usted está congregando, y si usted está leyendo la palabra, venga quien venga, nadie lo sacará de allí, porque usted está firme, en Cristo Jesús. Y esas son cosas, que nosotros, las tenemos que tomar en cuenta. ¡Gloria a Dios! A Dios y a la gloria. Ahora, fíjese, de Cristo, o de Ligate, de Ligate, una cosa es, que nosotros estamos claros, que con Cristo, tenemos que estar firmes, pero agarrados, de Él, y eso lo sabemos nosotros, para que Dios, nos bendiga. Lo que por la ley, os justificáis, nosotros no podemos creer, que por la ley, usted se va a seguir justificando, ya lo dijo el pastor Juan, Dios a través de Él, para que usted, esté diciendo, que usted se va a salvar. De hecho, el versículo que leyó, al final, nos muestra, que aunque usted, esté cumpliendo muchas leyes, y fíjese, aquí mismo Galata, en el capítulo 3.10, y 4.10, dice que guardaban todo, pero sin embargo, Pablo describe, que caen en maldición, porque nadie, nadie, ni nadie, puede cumplir la ley. Entonces, eso está bien claro, y nosotros tenemos, que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando una persona, por la ley, se desliga de Jesucristo, comete un error, pero un error, bien grande. Usted no se puede justificar, porque se justificará, entre las personas, que ignoran, pero las personas, que tienen esta palabra profética, que se llama la Biblia, la palabra de Dios, jamás lo podrá engañar, y tendrá que decirle, y tendrá que escuchar usted siempre, la bendita palabra, y la verdad. De gracia, fíjese, porque habéis caído, ¿de dónde cayó? De la gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesucristo. La palabra gracia, se entiende por regalo, y esta gracia acá, no es otra cosa más, que el regalo, ¿de quién? De Dios, entregando a su único Hijo. Nosotros no somos salvos, porque compramos la salvación. Hubo un identificado, ¿quién? La Biblia dice que, la palabra, y esto es la palabra, y nosotros tenemos que tomarla, en cuenta, pues dice, más Dios muestra su amor, para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que era lo que nosotros éramos, pecadores, pero cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Ahora no somos pecadores acusados, sino pecadores arrepentidos, porque Jesucristo nos limpió, con su bendita sangre, y lo que Dios limpia, nadie, pero ni nadie, lo puede llamar inmundo. Y esa es la palabra del Señor. Y sigue diciendo la Escritura, para que tengamos una idea, de la gracia, habéis caído. Qué tristeza cuando una persona cae. Una de las cosas que quiero que tomemos en cuenta, que fácil es caer, pero difícil de levantarse. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Hay cantidades de personas, oiga bien, hay cantidades de personas que han caído, y todavía no se han podido levantar. Hay personas que están ayunando, hay personas que están orando, familias que están esperando que su hijo, escuché al hermano Juan hablar, y esto fue Dios a través de él, que la persona cuando se desvía, o se sale del camino, su postre de estado es peor que el primero. Si no era ladrón, tiene tendencia a ser ladrón. Si no era homosexual, tiene tendencia a ser homosexual. Si no era quizás un matón, puede terminar de ser un matón. Si la mujer no era prostituta, probablemente puede caer un prostíbulo, porque la Biblia dice que su estado es peor que el primero. Dice que un demonio, que vuelve otra vez al lugar y lo ve vacío, viene con siete peores, y es cuando su estado es peor. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que entender acá? Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, con este versículo, es evitar caer de la gracia. Usted tiene que mantenerse. No sé cómo se va a agarrar, pero si usted quiere un día pisar la nueva Jerusalén, si usted quiere caminar por mar de cristal, si usted quiere ver ese Dios tan maravilloso en su presencia, de Dios se tiene que agarrar. No me caigo, no me deligo, y pase lo que pase, estoy agarrado con Jesucristo. Y eso es lo que Dios nos está enseñando. Pues nosotros, escuche, pues nosotros, el cinco, por el Espíritu, aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. Fíjese que aquí la palabra Espíritu, es con E mayúscula, entonces con el Espíritu Santo. Antes, la ley era un hallo, para guardar, quizás también, y para ayudar y guiar. Pero hoy, nuestro hallo, no es la ley. Hoy, nuestro hallo, es el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos guarda. Por eso es que hay personas, que no tienen a Jesucristo, que no tienen, la promesa del Espíritu Santo, que no tienen, oiga bien, ese guardador, ese consolador, que cuando le pasa alguna cosa, inmediatamente, va a mostrar, lo que es, y lo que hay en su corazón, y en su mente. ¿Qué hay en su corazón, y en su mente? En una persona, que lo deja la mujer, allá en el mundo, corriendo, se va a la cantina, a cantar ranchera, como decía el hermano Henry, en estos días, y empezar a emborracharse, a tirarse, y llegar al frente, en la casa, a la mujer que lo abandonó, y a decirle, aquí estoy, te quiero mucho, me estoy muriendo, porque estoy tomando, ay, 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 empiezan con esa cosa, pero si le pasa a un creyente, que nos ha sucedido, y le ha sucedido a un creyente, ¿qué pasa con ese creyente? ¿Se va corriendo a la cantina? No señor, se va corriendo a matarse, con gramuchón, a meterse un veneno, no señor, se va corriendo, oiga bien, y se mete con el señor, y le dice señor, dame fuerza, y el consolador viene, lo fortalece, lo ayuda, lo levanta, y sigue adelante, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no nos vamos a deligar, y vamos a darle gracias al Espíritu, que nos aguarda por la fe, en la esperanza de justicia, la esperanza de justicia es Cristo, y lo vemos en el texto, que me toca culminar, versículo 6, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor, oiga, aquí estamos claros, nuestra salida, nuestra gran bendición, si usted se circuncida, del prepucio, y me llamó mucho la atención, una hermana, que predicó acá, nuestra hermana Rafaela, y Dios, le dio una revelación a ella, porque nosotros sabemos, que eso fue Dios, y ella dijo, en una oportunidad, el prepucio, ese pedazo de cuero, que se pudre, mire, eso es lo malo, que Dios nos sacó a nosotros, ya eso está podrido, ya eso se perdió, y nosotros hemos quedado limpios, y hoy sabemos nosotros, que nuestra circuncisión, no es en el prepucio, de nuestro miembro, nuestra circuncisión, es en el corazón, cuando Dios circuncide el corazón, y Dios entra y lo limpia, somos nuevas criaturas, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, que nos deja a nosotros, grandes enseñanzas, por eso la Biblia dice, que toda escritura es útil, cuál es la enseñanza, principal de esta carta, entender que somos salvos, por la gracia, de nuestro Señor, habían creyentes, que venían de Israel, que empezaron a enseñarle, al pueblo, a judaizarse, a que volvieran a guardar, los preceptos, leyes, estatuto, y ordenanza, que había enviado Moisés, y de esa manera, creerse mejor que el otro, porque ellos estaban obrando, de una manera diferente, obedeciendo, sobre todo el caso, de la circuncisión, que estaban obligándolos, a que se circuncidaran, y Pablo le dice, que el que se circuncida, está obligado totalmente, a guardar la ley, y que ya nosotros, no vivimos bajo la ley, nosotros estamos, bajo el pacto, de la gracia, recuerden un principio, era la ley, de la conciencia, luego para el conocimiento, de pecado, llegó la, los mandamientos, ordenanza de Dios, pero Dios, hizo otro pacto, a través de Jesucristo, para que nosotros, vivamos ahora, bajo la gracia, bajo la libertad, que significa, la gracia, bajo la libertad, vivir por la fe, de que todo, lo que nosotros, hagamos, nosotros, y lleguemos a cabo, lo hacemos, porque alguien, mora en nosotros, alguien nos ha transformado, o lo que dice, el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive, Cristo en mí, todo lo que yo hago, no lo hago, porque tengo fuerza, hay alguien, que está dentro de mí, que me da, absolutamente, toda la fuerza, no que la ley, sea mala, sino que a través, de la ley, conocimos el pecado, y entonces, nosotros, si vamos a obedecer, muchas, muchas ordenanzas, de la ley, lo hacemos, por fe, en el amor de Cristo, porque, porque cuando nosotros, tenemos, ya no, ese mandamiento, no lo hagas, porque vas a morir, no lo hagas, sino que ahora, lo hacemos, por amor, porque el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, porque lo hacemos, por amor, por ternura, como lo hizo Cristo, nuestro Señor, por eso, Pablo, les exhorta, en el versículo, que me corresponde, y el versículo 7, del capítulo 5, de Galatas, le dijo, vosotros, corríais bien, ustedes estaban corriendo, eran campeones, eran champions, en 100 metros planos, con todo, ustedes estaban corriendo bien, todo lo estaban haciendo, excelente, ustedes tenían estilo, tenían glamour, la gente, los envidiaba, ustedes solamente, le daban la gloria, al Dios de Israel, ahora, que les ha pasado, quien, os estorbó, dice el versículo 7, quien, os estorbó, para no obedecer, la verdad, nos deja, dos grandes enseñanzas, nuestra vida cristiana, es una carrera, que termina, cuando lleguemos, a la presencia, del Señor, que nos dice más, vamos a una carrera, pero tenemos, que correr bien, tenemos, tenemos que correr bien, tercer punto, que nos enseña, este versículo, hay gente, que nos va a meter, la zancadilla, hay gente, que va a poner, tropiezo, para que usted, no corra bien, pero gracias, damos a Dios, que si usted, está corriendo bien, y usted está con Jesucristo, y usted no se cambia, de este camino, usted será, un champion corredor, porque Cristo, lo va a ayudar, y muchas son, las aflicciones del justo, usted será, una persona victoriosa, usted tiene, que aprender a correr, y si usted quiere, aprender a correr, corra bajo la gracia, bajo la misericordia, del Señor, yo no puedo, soportar esto Señor, yo no lo puedo hacer, pero contigo, contigo lo logro, porque por medio, de Jesucristo, somos más, que vencedores, no a nosotros Señor, sino a tu nombre, por demás, es que levantéis, tarde, y vayáis tarde, a descansar, y que comáis, pan de dolores, pues no, solamente el Señor, dará a su amado, el sueño, que significa, fe, una total dependencia, de Dios, lo que hagamos, lo hagamos, para el Señor, que dice Pablo, versículo 8, esta persuasión, no procede, de aquel, que os llamó, les habló, de la carrera, los inconvenientes, las piedras de tropiezo, la zancadilla, que te van a colocar, pero vas a salir, en victoria, identifica, quien te está metiendo, la zancadilla, pero siempre, está pendiente, del Señor, ahora Pablo, en este versículo, le habla, de la persuasión, hay persuasiones buenas, y hay persuasiones malas, ustedes recuerdan, como nuestra primera, nuestra hermana Eva, fue persuadida, por el mal, para comer, del fruto prohibido, entonces nosotros, como creyentes, en esta carrera, vamos a conseguir, no solamente tropiezos, sino vamos a conseguir, a la orilla del camino, gente que nos persuadiza, nos dice, epa, vente para acá, vas a seguir corriendo, en ese puro caminito, caminito de Guarena, donde está la novia tuya, no, puro ese caminito, échate para acá, vente por este camino, mira, vente para este lado, y usted va a conseguir, a la orilla del camino, gente que te persuade, que el diablo, usará diferentes cosas, para persuadir, eso lo sabe usted, una chica, un baile, una botella, una cumbia, y usted va en esa carrera, y usted se pone a mirar, para un lado, y usted ve a esa chica, 90, 60, lo persuade, y le dice, vente para acá, porque esta noche, amanecemos, amanecemos parrandeando, entonces usted mira, para los lados, entonces, ha sido persuadido, Pablo lo dice, esas persuasiones, no proceden de Dios, porque Dios, tiene un solo camino, la senda, la senda, angosta, no la senda ancha, andamos en victoria, porque andamos en la libertad, y en la gracia del Señor, en la gracia de Dios, me dice que me vaya derechito, pues yo derechito me voy, que me dicen que soy tonto, estúpido, gafo, que tú estás perdiendo el tiempo ahí, yo no le oigo, no oigo la persuasión, yo lo oigo, lo único que oigo, es que quiero que Cristo, me diga, ven buen siervo fiel, dice el versículo 9, un poco de levadura, leuda toda la masa, queda tercer punto, la claridad, que usted tiene que ser, como masa de Dios, como primicia de Dios, que tiene que ser puro, va a correr en este camino, va a correr bien, como va a correr usted, en santidad, no se engañe, no se engañe, de que lo vean corriendo, y parece que vaya en santidad, y anda como el conductor, me parece que va mirando, hacia adelante, y tiene un espejo retrovisor, que hace solamente, mirar al pasado, hay que olvidar todo, extendiéndonos, a lo que está delante, a Jesucristo, corra bien, corra bien, corra con estilo, corra con santidad, que el premio, es muy grande, el premio, es poderoso, y Jesucristo, cuando usted termine, y terminemos, nuestro recorrido, nos dirá, ven buen siervo fiel, has corrido bien, gloria a Dios, 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 fúbrele Henry, se cansó Henry, aleluya, yo creía que iba a seguir, bendito sea el Señor, bien amados hermanos, y amigos, que bueno verdad, lo que estamos aprendiendo, en esta preciosa mañana, yo lo que puedo ver allí, verdad, es la corrección, y la exhortación, de un pastor, hacia la iglesia, cuando una iglesia, se desvía, cuando una iglesia, va perdiendo los principios, de la doctrina, entonces nosotros los pastores, tenemos que, corregir, corregir, exhortar, con mucha sabiduría, eso sí, porque la Biblia dice, que con, que el pecado, se corrige, con, como que dice, con misericordia, y verdad, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres, se apartan del mal, dice acá, yo confío, dice el apóstol Pablo, allí, sigue diciendo, yo confío, respecto, afecto de vosotros, en el Señor, que bueno, verdad, es cuando nosotros, confiamos, en, nuestra iglesia, en ese grupo, de personas, que tenemos, y que, no nos van a defraudar, ni a nosotros, ni mucho menos, a Dios, sabemos, que esta gente, pues los gálatas, se habían desviado, claro, no todos, no todos, seguramente, un grupo, un grupo de personas, estaban desviados, habían cambiado, la verdad de Cristo, por otras cosas, y entonces, el apóstol Pablo, pues tuvo que actuar, como tenía que actuar, como pastor que era, pues tenía que, que corregirles, a ellos, quizás las correcciones, no son muy buenas, verdad, las exhortaciones, no son muy buenas, porque, el mismo, escritor de los hebreos, dice que la disciplina, al presente, no parece ser, causa de gozo, sino de tristeza, y entonces, él les está diciendo, yo confío, respecto de vosotros, en el Señor, que no pensaréis, de otro modo, o sea, ustedes, van a pensar, de la manera, como tenemos, que pensar, nosotros, los cristianos, la Biblia dice, que nosotros, tenemos la mente, de Jesucristo, y entonces, nuestros pastores, no pueden trabajar, en vano, con nosotros, la palabra, tiene que quedárselos, allí, en nuestra mente, implantada, y la iglesia, tiene que aprender, a entender, que nosotros, los pastores, pues estamos haciendo, un trabajo, dentro de la iglesia, y que el propósito, de Dios, primeramente, y también de nosotros, es que la gente, asimile, que la gente, aprenda, de la palabra, de Dios, y por eso, el apóstol Pablo, está diciendo, que no pensaréis, de otro modo, más, el que, os perturba, llevará, la sentencia, quien quiera, que sea, esas personas, perturbadores, bueno, esos van a ser, castigados, esos van a ser, este, eso, eso, eso los va a poner, en su sitio, el Señor, bendito sea el Señor, y dice, y yo hermano, fíjense como sigue, y yo hermano, se está refiriendo, verdad, a ellos, a ellos, bendito sea el Señor, si aún predico, la circuncisión, porque, hace aquí una pregunta, porque padezco, persecución, todavía, ah, bendito sea el Señor, dice, porque, dice, en tal caso, se ha quitado, el tropiezo, de la cruz, bendito sea el Señor, no, nosotros, sabemos, que la cruz de Jesucristo, para nosotros, debe ser permanente, bendito sea el Señor, sabemos que los problemas, siempre vienen en nosotros, verdad, las perturbaciones, siempre vienen, a nosotros, los cristianos, pero, que no vengan, verdad, los problemas, por causa, de que nosotros, nos estemos desviando, de la palabra de Dios, tenemos que continuar, esta palabra, porque sabemos, que a través, si nosotros la seguimos, tal como, nos lo ha enseñado el Señor, y nos lo ha enseñado, nuestros pastores, entonces, tendremos, el galardón, de la vida eterna, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, gloria, gloria a Dios, 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 amén, Dios los bendiga, que Dios los guarde a todos, a todos los que nos escuchan, diferentes radios, por internet, que Dios los bendiga a todos, estamos ubicados en Gálata, capítulo 5, me corresponde, versículos 12 y 13, Nombre del Señor dice en el versículo 12 Ojalá se mutilasen Los que os Perturban Dios mío Uno será Uno medita, uno piensa Pablo aquí estaba bien molesto Estaba bien molesto Bien Tenía una ira santa como dicen por allí Un tremendo super celo Aparentemente se pasó de celo Pero estaba bien molesto Porque el tono fuerte Que usa es agresivo Dice ojalá Se mutilasen Mutilasen que se acerren Se mueran Los que os Perturban Esta libertad Se mutilasen como dice Felipense 3.2 Guardado de los malos obreros De los fragualentos De los perros De los mutiladores del cuerpo El mismo Apóstol le dice a los efecios En 4.14 Para que no sean niños fluctuantes Llevados por lo que es de cualquier Falso viento de doctrina Como también se lo dice a los hebreos 13.9 Que no os dejéis llevar Por diversas Y extrañas Doctrinas Porque buena cosa va a afirmar el corazón Con la gracia De esa cuenta que dice Ojalá y se mutilasen Ojalá y se murieran Esas personas que Tienen apostasía Y se la quieren entronar Se la quieren introducir Quieren que ustedes se desvíen Quieren que se los lleve el diablo Ahorita Hoy día De verdad Por doquier Hay apostasía Hay mutiladores Como explicó El panel Hay persuasión mala Persuasión satánica Esa persuasión Dice Pablo Esos persuadidores Dice que utilizan Sutileza Artimañas Lisonjerías Palabras Pero bastantes hermosas Que te elogian Te convencen Y te sacan De la doctrina Como también le dice Pablo En el capítulo 2 Los ruegos hermanos Que no os dejéis mover Fácilmente Vuestro modo de pensar Ese modo de pensar Santo Y puro Es la palabra Que hemos aprendido La santa doctrina Que tenemos Ojalá y se mutilasen Los que os perturban La libertad Ojalá y se mueran Esas personas Y es tremendo Porque en el capítulo 2 De Gálata En el capítulo 2 De Gálata Dentro de los mutiladores Lo que lo voy a decir Es inverosible Pero es verdad Dentro de los mutiladores Estaba el apóstol Pedro Estaba el apóstol Pedro En el capítulo 2 11 Dice Pablo Los Gálatas Este Que reprendió A Pedro Delante de todo el mundo Porque Estaba Tratando De judaizar A los gentiles Naturalmente Pedro se arrepintió De eso Pero también Entra Dentro del juicio Que Pablo Emitió De los mutiladores Hoy día Hay muchas falsas doctrinas Muchas falsas doctrinas Yo les aconsejo A los hermanos Que Permanezcan En la doctrina Que hemos aprendido Con esta doctrina Número 1 La doctrina de Cristo Somos salvos Número 2 Así como Somos nosotros Hemos agradado A Dios Dios nos ha bendecido Y nos va a seguir Bendiciendo No cambiemos Esta santa doctrina Por nada Y esa Y si usted conoce Una persona Que está mutilando Está descuartizando La única manera De mutilar El cuerpo de Cristo Es a través De falsas doctrinas En este caso Aquí había un tremendo Gnosticismo Y un eclecticismo Y un panteísmo Había aquí En esta iglesia Dice de lo Gálata Y estaba dividiendo Estaba de verdad Trastornando A muchos cristianos Y a muchos creyentes Usted no se deje Desviar Ni se deje Persuadir Ni se deje engañar Por nada Ni por nadie Dice El versículo 13 dice A libertad Fuiste llamado Solo que no uséis Esta libertad Como ocasión Para la carne Si no servíos Unos a otros Con amor A libertad Fuimos llamado Usted Fue llamado A libertad Amigo que me escuche Dios también Te está llamando Para que usted Sea libre Como ya explicó Los pastores Del panel ¿Verdad? Cristo te quiere A libertad De cualquier Yugo Esclavitud Ataduras Carga de opresiones Odio Rencor No hay nada Que usted tenga Del cual Jesús No te pueda libertar Todo lo que tú tienes Malo Cristo te puede libertar Él te ama Él te quiere Él quiere entrar En tu vida Ahorita mismo Está tocando La puerta De tu corazón La otra parte Del versículo dice A libertad Fuiste llamado Pero que no uséis Esta libertad Como ocasión De la carne En otras palabras Lo que quiere decir Es esto Usted es libre No para hacer Lo que quiera No para hacer Lo que usted Le dé la gana Usted es libre Simplemente Para andar En Cristo Y con Cristo Hay una teología Falsa que dice Ama a Dios Y haz lo que quiera Ama a Dios Y haz lo que quiera Eso es una apostasía Porque si yo amo a Dios No voy a hacer Lo que me dé la gana Si yo amo a Dios Tengo que hacer Lo que Cristo dice Según Juan 1415 Dice si me amáis Guardad mi mandamiento Esa teología del diablo Ha engañado Un poco a gente Y yo he conocido A unos que me dicen Bueno yo amo a Cristo Pero tengo mi esposa Y ando con una fulana Porque soy libre Y ningún pecado A mí me puede condenar Porque los que estamos En Cristo Jesús No tenemos condenación Y yo le dije Un momento Usted está errado Está en apostasía Según Romanos 8.1 Ahí dice Que los que estamos En Cristo No los que andamos Según la carne Esa es una condición Según El Espíritu Dios Te bendiga Y Dios Te guarde Y es Gloria a Dios 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 Aleluya Seguimos con la palabra Del Señor Recordemos el título ¿Verdad? Está siempre firme En libertad Dice el versículo 14 Porque toda la ley Porque toda la ley Está en la palabra Según se cumple Amará a tu prójimo Como a ti mismo Pero si os mordieres O coméis unos a los otros Mirá que también No dejéis unos a otros Vemos que la palabra Del Señor El apóstol Pablo Se dirigía a la ley Alabado sea Dios Porque la ley Era ojo por ojo Y diente por diente Y era difícil de guardar Ni los levitas Ni los hombres Que eran escogidos Para guardar este pacto Lo podían guardar Porque era algo demasiado Pero viene Cristo Demoliendo la ley Porque toda la ley Es solo Y dice aquí Amará a tu prójimo Como a tú mismo Una de las cosas grandes Que Dios quiere Es que los hombres La gente en el mundo Se ame Y Pablo hablando En los corintios Dice que el amor Todo lo suple Todo lo soporta El amor Todo lo cumple Ahora aquí en la ley No En la ley Siempre va a estar Ojo por ojo Y diente por diente Le espera una bajadita Si algún día viene Y así no quiere El apóstol Pablo Porque se consiguió Con gente mala Que le deseó Hasta la muerte Obreros malos Aleluya Muteladores del cuerpo De Cristo Que dañaban a la grey Entonces Los gálatas Empezaron muy bien En el espíritu Pero se fueron echando A perder hermanos queridos Cuando el creyente El hombre de Dios Deja la búsqueda Y deja de practicar La palabra del Señor Se va corrompiendo Se va saliendo Ya no mira igual Y va perdiendo la hermosura Como hizo este hombre Que se le metió El mismo diablo El ángel más querido Por Dios Porque mire como dice El versículo Amará a tu prójimo Como a tú mismo Cuando uno ama a su hermano Se alegra Porque está Henry Aquí de nuevo En el matutino Se alegra cuando El hermano puerta Huele aquí Porque ama a su prójimo Pero cuando alguien Siente envidia Celos Lo critica Lo murmura Y le dice Mira Henry Que futuro tienes tú ahí Así me decían a mí también hermano Tú lo que eres Un recoger cornetas De huicho Tú no tienes ningún ministerio Sabedra Salte del lado de huicho Que el señor Te reprenda Le deseo Así me lo decían hermano Usted no tiene ministerio Con huicho ahí Ah bueno Quédate quieto Y así me fui manteniendo En la misión Y hoy por su misericordia Estoy en este lugar Y los que me criticaban Y me murmuraban No están ni en la uno Hermano querido Malos obreros Que matan a cualquiera Con la lengua Con los ojos quieren desaparecer La gente Y eso no le agrada Al señor Sigue diciendo Pero si os mordéis Y os coméis Los unos a los otros Hay gente que se le mete El diablo Y crujen los dientes Hermano querido Díganme Le di ese Díganme Ese Se endiablan Voltean los ojos Tuercen la boca Pero está la gracia De Dios con nosotros A su nombre Está la gracia De Dios con nosotros Hermano querido Esa es la gracia Que tenemos que cuidar La gracia Que viene de arriba De lo alto Porque dice la Biblia Que ninguno puede tomar Esta honra Si no viene de parte Del Señor Pero los que están En envidia En celo Nada Dice la Biblia En el Salmo 1 Que no se levantarán Los malos En la congregación De quienes De los justos Dios los saca Como estamos Y los vuelan Allí hermanos queridos Porque aquí hay gente Que el apóstol Pablo Está se cortando Duramente Gente hermanos Que nunca quiere cambiar Perdonan de los dientes Para afuera Y el corazón Lleno de maldad De rabia De todo Entonces es importante Que esta mañana Reflexionemos Aleluya Iglesia usted que está Allá en su casita Y esta palabra Dios le está dando Esta mañana Es momento de reflexionar Porque Cristo viene pronto Y dice la Biblia Que tenemos que guardar Cuerpo Alma y espíritu Para que Para la venida del Señor Así que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con el hermano Pastor Argenis Amén Continuamos con esta Maravillosa enseñanza Ahora pasamos A los versículos Dieciséis En adelante Donde habla El apóstol Les está hablando Acerca de las obras De la carne Y el fruto Del espíritu El apóstol Los lleva a un orden De dos cosas Muy importantes La cual se hacen Manifiestas en el hombre Y es Las obras De la carne Y el fruto Del espíritu Y el comienza A hablarles Acá Y una de las palabras Que resalta En este versículo La cual quiero explicar Dice Digo pues El apóstol Les habla Digo pues Andá en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne El apóstol Comienza Dando una ordenanza De parte del Señor Diciéndole Digo pues Andá En el espíritu La Biblia Nos enseña A nosotros Que el espíritu Y la carne Tienen una lucha Viva La carne Hala hacia abajo Y el espíritu Hacia arriba Pero acá La orden De parte de Dios Y oído El cielito El cielote Y nosotros Los pastores Y es que Debemos andar En el espíritu El que anda En el espíritu No habla De su hermano El que anda En el espíritu No tiene envidia El que anda En el espíritu Busca Las cosas De arriba Trata de agradar Al Señor Cuando nosotros Andamos En el espíritu Nosotros Nos consagramos Y vivimos En santidad Y esto es lo que El apóstol Les está enseñando Una iglesia Que había comenzado Por el espíritu Pero estaba terminando Por la carne Se había alejado Dejándose llevar Por normas Doctrinas De hombre Dejándose llevar Por cualquier viento De doctrina Pero los que andamos En el espíritu Puede venir Cualquier viento De doctrina Pero permanecemos En la sana En la sana doctrina Es por eso Que la palabra De hoy Para ti Para mí Es que andemos En el espíritu Y no satisfagamos Los deseos De la carne Cuando el hombre Quiere satisfacer Los deseos De la carne Entonces Se desvía De la palabra Del Señor Es por eso Que muchas personas Hoy se autonombran Apóstol Se autonombran Tantas cosas Y inventan Tantas doctrinas Porque quieren Satisfacer Los deseos De la carne Quieren vivir En lujuria Quieren vivir En todas estas cosas Satisfaciendo Los deseos De la carne El apóstol Había dejado Todos los deseos De la carne Y pudo decir Ahora vive Cristo en mí No vivo yo Ahora vive Cristo en mí Esto lo podemos Decir Los que vivimos En el espíritu Y no satisfacemos Los deseos De la carne Y que importante Es vivir En el espíritu Y el apóstol Dice Digo pues Andá en el espíritu Y no satisfacáis Los deseos De la carne Y acá nos deja Más adelante Los pastores Van a explicar Todos los que son Los frutos De la carne Estos frutos Los cuales son En contra De la voluntad Del Señor Las obras Perdón Las obras De la carne Y también nos muestra Los frutos Del espíritu Ahora Podemos comparar Nosotros Y va la pregunta ¿Cómo anda usted? ¿Anda usted En las obras De la carne O en los frutos Del espíritu? Y acá El apóstol Dice Porque el deseo De la carne Y debemos prestar Mucha atención A esto Porque es un análisis Es un autoexamen Debemos revisarnos ¿Cómo andamos? Porque la obra De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Esto se opone Entre sí Mire como dice Esto se opone Entre sí Y dice cerrando Así para que no hagáis Lo que quisieres Y quiero cerrar Con una ilustración Muy sencilla Y es como Que usted eche Agua Y gasoil O aceite Y vinagre No se pueden Complementar No se pueden Unir Las obras Las obras De la carne El apóstol dice Porque el deseo De la carne Lo que desea La carne Lo que desea Mi carne ¿Cuántas cosas Desea la carne? Muchísimas Dice Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Estos se oponen Entre sí Estos no se van a unir No se van a complementar Por eso que debemos A la carne Debe sobreabundar El espíritu El espíritu Debe estar encima De la carne El mismo Jesucristo Dijo La carne y el espíritu Tienen una lucha viva La carne Al hacia abajo Y el espíritu Hacia arriba Ellos se oponen Entre sí Ahora La reflexión Para usted Y para mí ¿En qué estamos viviendo? Estamos viviendo En la carne Le estamos dando Rienda suelta A la carne Por supuesto Que estamos viviendo En un cuerpo carnal Pero no debe Sobrellevarnos La carne Sino que el espíritu Debe sobredominar La carne Ya no debo vivir Esta carne humana En mi vida Gobernándome Sino que el espíritu Debe estar Sobre todo Deseo carnal Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A tocarlo Bien Gálatas 5 Verso número 18 Dice así Pero si soy guiado Por el espíritu No estáis Bajo La ley Este versículo Cortico Es trascendental La carta La carta A los gálatas Es un libro Maravilloso Así como el libro Romano El apóstol Pablo Trata el problema De la ley Aquí Precisamente Porque habían Maestros Judíos Cristianos Judíos Creyentes En Jesús Que ellos Señalaban Y decían Que así como Los judíos También los gentiles Debían Ellos Circuncidarse Si querían ser salvo Hasta el día de hoy Hay algunas doctrinas así Pero lo que pretende Reivindicar El apóstol Pablo Es que esto No es así Y por eso Siempre los judíos Trataban de descalificar A Pablo Como apóstol Por eso que Él también Tiene que hablar Acerca de la autoridad Que él tenía Sobre la iglesia Pero entonces Entra el tema De la ley Y Les enseña A los gálatas De que Para ser salvo No es necesario Guardar La ley Hermanos Hay que entender Bien Por qué Dios dio La ley El todopoderoso Dios Dio la ley Porque nos hizo A todos nosotros Los seres humanos Para que entráramos En el cielo El infierno Él lo hizo Para castigar Para castigar A los demonios A Satanás Y sus demonios Para siempre Pero todo ser humano Que elige hacerlo malo Voluntariamente Va a ir al mismo lugar Como dice la escritura Al infierno Preparado para Satanás Y sus ángeles Cuando nosotros Estamos aquí En la tierra Nosotros escogimos Ir Al cielo O ir Al infierno La selección La hacemos nosotros Pero entonces ¿Qué es lo que pasa? De que Cuando El Señor El Dios Todopoderoso Ve que los seres humanos Porque todos los seres humanos Fuemos Hechos Dios nos metió En el disco duro A nosotros De que nosotros Somos hechos Imagen Y semejanza de Dios Y tenemos que ir al cielo Pero cuando el ser humano Empieza a ser lo malo Se aleja de Dios Se acerca por supuesto A su destino final Que es el infierno Como el ser humano Fue hecho Eterno Entonces tiene que ir A uno de estos dos lugares Cuando el ser humano Comienza por sí mismo A Acercarse a Dios Por sus propios caminos Nosotros lo vemos En la En la historia De la torre de Babel El ser humano Construye una torre Porque quiere acercarse a Dios Pero eso también señala La que está buscando Su propio camino Su propia forma De satisfacer La necesidad espiritual De acercarse a Dios Y esto Dios No lo acepta Y confunde sus lenguas Y salen los idiomas Y salen los idiomas A todas partes del mundo Y los hombres ahora ya Porque no han Hablado en un solo idioma No se entendían Y no podían entonces Permanecer En este capricho De acercarse a Dios Por su propio esfuerzo Cosa que siempre Han manifestado Las religiones del mundo Hasta el día de hoy Acercarse a Dios Por su propio esfuerzo Por favor Ponga atención en esto Porque entonces Así como el hombre Quiere acercarse a Dios Por su propio esfuerzo Entonces Dios Les da la ley Dios le entrega la ley Para que ellos Entiendan que Si quieren acercarse a Dios Por su propio esfuerzo Ahí tienen la ley Cumplan la ley Si no cumplen la ley Entonces no pueden acercarse a Dios Y Dios les señala un camino En el viejo testamento Y es guardar la ley Pero nosotros sabemos Que la escritura dice En Ezequiel Pero yo le di mandamiento Que no eran buenos Por los cuales no podrían Ser salvos Y cuando dice No eran buenos No es que eran malos Sino que no eran suficientes Para alcanzar la salvación Así que toda la ley Perseguía un solo objetivo Convencer al ser humano Que por su propio esfuerzo No podía llegar al cielo Y los que tratan Hasta el día de hoy De guardar Mire los judíos Se levantan a las 4 de la mañana Los más ultraortodoxos Para empezar desde tempranito A guardar la ley Son 614 mandamientos Que diariamente Ellos tienen que cumplir No se la pueden Porque si una persona Quiere por su propio esfuerzo Ajá Acercarse a Dios Otro dirá Yo hago más esfuerzo Y yo más esfuerzo De ahí salen las religiones Ortodoxas Las más ultraortodoxas Y así Entonces viven comparándose Unos con otros Y Dios aborrece eso Pero la ley entonces Es dada por Dios Para que los hombres Se den cuenta Que por su propio esfuerzo No pueden acercarse a Dios Y ahí Dios les señala El camino Y mientras más tratan Menos pueden Porque más se descubren Pecadores Porque la ley Castiga La ley estaba destinada Ajá Ya Ya me falta poco La ley Estaba destinada A descubrir al hombre Cuáles eran sus pecados Así que el hombre A través de la ley Descubría una sola cosa Que era pecador Por tanto Dios mismo Ofrece la posibilidad A través de la ley De que con ciertos sacrificios Entonces Muriera una víctima inocente En lugar de él Y cuando él muriera Al morir Sencillamente Pues Tenía él Una nueva oportunidad Si bien Ese sacrificio inocente Iba a morir En lugar de él Iba a derramar la sangre Entonces A través de la ley Ya el señor Estaba hablando Acerca de que venía Uno Que iba a ser el Mesías Que iba a morir Por amor A nosotros Y nos iba a dar La posibilidad De comenzar de nuevo Por eso el señor Le dice a Nicodemo Un religioso Le dice Si Si No Naces de nuevo Que quiere decir Si no mueres Al viejo hombre Nacido de papá y mamá Si no mueres a la carne No podrás entrar al reino De los cielos Es decir Tienes que nacer de nuevo Comenzar de nuevo En el espíritu Para entonces Entrar al cielo Y cuando el Mesías Viene Jesús Entonces llega la gracia Que es lo contrario A la ley O sea Cuando el versículo Dice aquí Pero si soy guiado Por el espíritu Y ya no está Y bajo la ley Es porque Cuando la ley Viene Sencillamente a nosotros Nosotros Aceptamos a Jesús Y cuando nosotros Aceptábamos a Jesús Entonces Moríamos a nosotros Y cuando usted muere Usted está libre De la ley Porque usted está muerto Así que si usted muere Y acepta a Jesús Ahora Entonces es guiado Por el poder Del Espíritu Santo Que resucita A los muertos Y cuando usted Es resucitado Usted adquiere ahora La nueva vida Que es en Cristo Jesús Si y solamente Si El espíritu de Jesús El espíritu de Dios El espíritu de Cristo Que era el que Tenían los profetas Antes cuando profetizaban Entra a usted Y cuando entra a usted Entonces usted Ahora puede decir Muerto estoy con Cristo Crucificado estoy con Cristo Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y como está muerto a la ley Ahora está vivo al espíritu Si usted vive por el espíritu Déjese guiar por el espíritu Y no satisfaga Los deseos de la carne No sea carnal Sea espiritual Porque usted es salvo Cuide su salvación Dios le bendiga Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Custodio Me corresponde El versículo 19 Del capítulo 5 De Galatas Dice Y manifiestas son Las obras de la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia En Resumido es Veneno para el alma Veneno para la La salvación Una doña En proverbio Ella dice Que las aguas Hurtadas Son dulces Y el pan Comido En el culto Es Sabroso Pero Aunque sea muy sabroso La consecuencia Verdad Es amarga A cierta ocasión A un hombre Le aconteció Un caso Muy difícil Él Tomó Tomó A una mujer ajena Claro En convenio Tanto uno Como el otro Y de pronto El esposo Él estaba en pleno adulterio Con la señora De pronto El esposo De la mujer Los encontró En el acto En el acto Vergonzoso Prácticamente Y le dijo Al hombre Yo a ti No te voy a matar Porque siempre resulta Ese caso No te voy a matar Pero En este día Tú me la vas a pagar Te voy a violar Ese pobre hombre Lo violaron Por estar De De vagabundo Prácticamente Porque la paga Del pecado Es muerte La consecuencia Del pecado Es amarga Aunque el sabor Del pecado Es dulce El pecado Provoca Tiene un sabor Dulce Y agradable Pero la consecuencia Es amarga Y debido al pecado Pues muchas criaturas Hoy Que aun habiendo Conocido verdad El evangelio Están perdidos Eternamente Y para siempre Porque murieron Descarriados Murieron sin salvación Entonces este Este libro de Gálatas Para nosotros Tanto para hombres Y mujeres Aquí En En la planta Y fuera de aquí Es una alerta Para nosotros Para que nos cuide Mis hermanos Porque El pecado Prácticamente Está a la puerta Y el diablo Está atisando Que Dios lo reprenda Amén Dios los bendiga Gloria a Dios Se nos acabó La gasolina Se nos acabó La gasolina Gracias Así que Dios me les bendiga Y que el Señor Me les guarde Y es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!